El rol de capitán es todo, es llegar, marcar un ejemplo, llegar temprano, entrenarte bien, alimentarte bien, ser un ejemplo, porque el arquero está al borde del ridículo siempre. Yo me sentía, me siento hoy bien, podría haber sido jugando dos años más tranquilamente en cuanto al físico. ¿Y qué pasaba si no llegabas a esa final, con él le seguías un poco más? Yo hubiera seguido, seguro, seguro que sí. No sé si acá en Estudiantes, yo creo que en Estudiantes no. O sea, que Messi te felicitó por... Sí. Pero vean, ah, bueno, pará, no se sabía. En todo, Fideo también. Yo soy fanático de Messi y viste, y digo, che, loco, está buenísimo. Yo creo que siempre, sobre todo, terminaban ahí, en las declaraciones después. Solamente tengo un problema de verdad con uno. Atentos pinchas. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, nos estamos dando un lujazo acá con Ama, con Mariano Gonzalo Andujar. ¿Cómo andan, Mariano? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por este rato. A ustedes, muchas gracias. Yo creo que le tenés que agradecer a la voz del estadio, que es amigo de Fabi Fregal, porque gracias a él todos saben que te llamás Gonzalo. ¿Viste? El segundo nombre pasa... Ni yo lo digo. ¿Viste? A mí me dicen Gonzalo, no... Pasa de largo. No, 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 no me daría ni vuelta. No me daría ni vuelta. Pero creo que todo el mundo sabe que sos Mariano Gonzalo gracias a eso. ¿No extrañas un poco? Sí, sí. Extraño el momento de jugar, sí. Pero no mal. No con deseo de volver a jugar. Sino con el... La pasaba bien. Quizá ahora a la distancia, o la corta distancia, me doy cuenta que la pasaba... O lo sufría más de lo que yo hubiera querido. Me hubiera gustado disfrutarlo más, el juego, en el día a día. Pero bueno, era mi manera de vivirlo. ¿Y eso porque al ser capitán vos te sentías una presión extra? ¿O es como vos sentís el fútbol? No, yo creo que es como yo sentí siempre mi posición en la cancha, sobre todo. Porque el arquero está al borde del ridículo siempre. Entonces es difícil. Medio error, ni siquiera un error completo. Medio error complica todo el equipo. O todo el trabajo del equipo, no solamente del partido, sino de la semana. Entonces lo terminaba sufriendo. Yo antes del partido la pasaba muy mal. Y bueno, después en el partido lo vivía bien. Pero todo el tiempo, viste, con esa mochila de que sos el que es definitorio. Sí, el último. Y sos definitorio para bien o para mal. O sea, tu posición es trascendental. Entonces, bueno, era mi manera, sí. Pero para todos los partidos, pues yo pienso mentalmente todos. O decir, bueno, este es un partido, no peleamos nada. O es un equipo. No. No, porque ahí es donde viene la cagada. Mirá. En el partido más boludo que vos decís, te llegan poco, no pasa nada, hoy lo pasamos. Quedás afuera con Pacífico de Mendoza. Y vos decís, no. Ese te dolió. Todo, sí, obvio. No, no, cada eliminación de Copa Argentina fue un... Sí, fue algo malo. Fue algo que lo sufrimos mucho. Mucho. Hace poco te escuché hablando de ese partido y del proceso de Nelson. Teníamos buen equipo. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Yo creo que Nelson es uno de los técnicos que hubiera merecido un título. Por cómo era como entrenador, por cómo era como persona, por las relaciones que generaba. Y porque el equipo jugaba bien. Después, bueno, viste, comenzó el fútbol. Pero yo creo que ese equipo podría haber logrado un título. Pero es fútbol. Sí, es fútbol. Y ahí vos te sentís bendecido. No sé si es la palabra, pero digo, tu carrera fue extraordinaria. Pero digo, fuiste el capitán de los últimos mil años de estudiantes y terminar siendo campeón con todo lo que pasó el club. Que no teníamos estadio, que el presupuesto iba para el otro lado, que el club hace tres años se estaba invirtiendo mucho para el plantel. Sí, bueno, era la frutilla. Y después de decir, también se merecía el club un título. Pero vos y ustedes también en esa camada decís, che. Sí, yo creo que el club se merecía un título, sobre todo por el camino recorrido en los últimos años de pasar 16 partidos sin ganar. No me acuerdo cuántos fueron, en la época de la pandemia. Y que no podíamos hacer un gol. Con el Chavo y demás. Claro, y estábamos muy mal ahí. Y todo lo que invirtió el club para poder terminar la cancha. Y en el mismo tiempo, tener un club en pie. Porque a veces uno dice, ah, bueno, pero va la plata para el estadio. Sí, pero el country hay que abrirlo todos los días. Y hay que seguir jugando y hay que pagar sueldos. Entonces, todo ese esfuerzo, bueno, hoy con un título, con la puerta de una final, con poder volver a jugar Libertadores, con ser protagonistas en Sudamericana y en Libertadores antes de eso. Yo lo disfruté. Y también un poco es el por qué decir, bueno, hasta acá. Porque yo me sentía, me siento hoy bien. Podría haber sido jugando dos años más. Tranquilamente, en cuanto al físico. Pero, como se lo dije un día a Marco y a Sebastián también, le dije, ¿vos me asegurás que vamos a ganar todos los partidos el año que viene? No, bueno, entonces no quiero seguir. Porque ya voy a empezar a sufrir otra vez. Y creo que es una buena manera de cerrar una etapa como futbolista profesional. Los futbolistas somos toda la vida. Pero, como profesional, creo que era una buena manera de cerrarlo levantando una copa. Bueno, pero fue, o sea, fue medio como épico, ¿no? También el día, retirarte jugando una final, ganando el adiós. Me parece que la peli Mariana Andújar es como el final feliz, digamos. Sí, es el final justo. Lo pensaste. ¿Qué pasaba si no llegabas a esa final? Con él le seguías un poco más. Yo hubiera seguido, seguro. Seguro que sí. No sé si acá en Estudiantes. Yo creo que en Estudiantes no. Porque me parecía que ya... Habíamos llegado a un punto que estaba bien. Que estaba bien. Claro, hasta acá. Que estaba bien. Yo me sentía bien. Creo que ayudaba al equipo. Pero también estábamos al límite de romper la cuerda y de terminar que, viste, digan, che, pero ya está, María, dale. ¿Hasta cuándo? ¿Pero eso lo sentías por qué? ¿Por la gente? ¿Por las redes sociales? Por un poco de todo. Las redes sociales. No, la gente no. La gente en el día a día y en la cancha. Pero lo que pasa es que hoy el mundo nuestro también se mueve en las redes sociales. Y por más que no sea lo real real... Te llega. Te llega. Y alguna bala te entra. Y ya ahí... Y no solamente a mí, a mis hijos. Yo no tengo Twitter. No tengo Twitter. O X, como se llama ahora. Sí tengo Instagram. Pero mi hija tiene. Y mi hijo ya ahora tiene Instagram. Y entonces ya te empieza a llegar por otros lados. Y no quería llegar al punto que digan, che, no da más. Entonces, como yo pienso que podía dar más, yo pensaba que podía dar más, dije, bueno, termino en Estudiantes y si no salíamos campeones, que no se nos daba, iba a seguir en otro lado seguramente. Pero una vez que llegamos a la plaza, que levantamos la copa en tiempo, levantamos la copa, llegamos a la plaza, el día después y vivir todo eso... A los que me llamaron y que les dije, le iba a responder, les dije la verdad, que no tengo el compromiso para seguir jugando y ya está. Me parece que así se termina bien. Y vos como capitán de Estudiantes, vos sentías una presión extra por ser el arquero en la Libertadores, por tu experiencia... Porque siempre Estudiantes tiene el ADN metido dentro de su plantel. No, 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 no porque mismo la última época del Chavo, que era el capitán, yo ya tenía una injerencia dentro del plantel. Eso se va dando, no hay manera de... No se impone. No se impone un líder, no se impone un capitán, porque hoy Enzo no tiene la cinta, pero tiene una importancia tremenda. José lo mismo, Pablo lo mismo, en el momento, el año pasado, José lo mismo, Mauro igual. O sea, tener la cinta o no es un detalle que no es menor obviamente, pero es el último paso. Yo empecé a ser importante, el día que volví de Napoli para acá, el Chavo era el capitán y ya ahí se fue generando una importancia de mi parte hacia el plantel o hacia el ambiente, que no necesitaba la cinta. La cinta la agarré después con mucho orgullo por todos los capitanes que pasaron antes y traté de representarla bien, llevar bien la cinta del capitán. Pero a veces no se necesita esa cinta para tener injerencia en un plantel. El rol de capitán, mirá, por ahí es una pregunta, tiene que ver también con estar atento a las cuestiones personales del plantel, digo, o tener esa como docencia, porque también te toca estar con chicos muy chicos, digo, debe haber como un... El rol de capitán es un poco de todo, no hace falta, no es protestarle al árbitro o algo. El rol de capitán es todo, es llegar, marcar un ejemplo, llegar temprano, entrenarte bien, alimentarte bien, ser un ejemplo. Al final vos tenés que, uno predica mucho más con el ejemplo que con la palabra, entonces yo no le puedo decir a uno de los chicos, anda al gimnasio y yo no iba nunca. Entonces yo voy al gimnasio media hora antes o una hora antes y me alimento bien, entonces yo al otro le puedo decir, aliméntate bien, porque yo lo hago. Y así todo, es un poco ser no padre, no padre, pero más o menos, porque después tenés también, sos el nexo entre la dirigencia del plantel, sos el nexo entre el profe quizás y alguno de los más chicos, sos el nexo entre una parte de la prensa, por ahí vos sos el que pone la cara. Entonces bueno, es desgastante en cierto punto, pero que lo tenés que llevar con tranquilidad, sobre todo porque por lo general, sacando ahora que por ahí a veces es el ruso, por lo general es el más grande del plantel. Entonces ya venís con una espalda y con una experiencia mucho más curtida que otros. Y el ruso ahí, ¿cómo lo ves en ese rol? Al ruso lo veo bien. Es líder por naturaleza, pero no deja de ser un pendejo. Sí, al ruso lo veo bien, pero lo tiene que llevar con calma. A veces hablamos, me escribe, nos escribimos y charlamos un poco sobre ese tema. Le toca la cinta, por una cuestión de hace muchos años, para también que Enzo no tenga que cargar con una cinta también, en su vuelta. Entonces, me parece, hablando de afuera, no lo sé, se decidió así. Pero lo lleva bien, lo lleva bien. Y aparte es estudiante puro. Tal cual. Así que no, está perfecto el Achebel. El año pasado se dieron todas cosas, para mí cuando se tiene que pasar, o sea, estabas vos, estaba Mauro, vuelve Venguido, vuelve el ruso, terminan coronando, pero había arrancado mal en año. No quiero hablar del innumbrable, como le decimos nosotros. Le digo, ¿en qué momento cayó? Y contame algo del Barba, de Eduardo Domínguez. O sea, bueno, sí, el año empezó mal, yo no tengo problema en nombrar a nadie. No, 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 pero no es personal, lo decimos porque fue como arrancamos así, el método no funcionó. Desde el partido contra Arsenal, que estábamos haciendo un directo en YouTube, y empezamos a decir, esto no va para ningún lado, y fue... Lamentablemente no funcionó, no hubo chispa. Y terminamos el año como locos, entonces... Bueno, es que es eso, desde la llegada de Eduardo algo fluyó, en la relación personal con los jugadores, obviamente en la cancha, volvieron un montón de jugadores en una edad buena, como para darle. José Terminoso, porque siempre, a veces es difícil explicar que cuando el jugador vuelve de Europa, o vuelve de muchos años afuera, los primeros 5 o 6 meses son difíciles. Son difíciles porque vos te reencontrás con un montón de situaciones que antes no vivías, entonces, te las hago a un amigo, que te viene a visitar un pariente y te trae una factura, y te trae... Entonces, es todo mucho, al principio, muy avasallante, de volver a vivir un montón, es, claro, es reacomodarte, salvo algunos casos súper profesionales, los demás, cuesta un poco. Y es normal, José terminó de acomodarse y la descoció, el ruso llegó y después se acomodó, y encima tuvimos un técnico como Eduardo, que más allá de todo lo que pueda ser táctico, que también es bueno, tiene él y su cuerpo técnico un día a día muy ameno, y al final, cuando tenés jugadores buenos, necesitas tratarlos bien, porque antes que el jugador viene la persona. Entonces, si la persona se siente cómoda y a gusto, después, todos quieren jugar, pero van a dar algo más, porque yo tengo... ¿Qué es ameno? ¿Qué es ameno? Poder charlar, poder hablar, que te haga... Previo al entrenamiento. Previo al entrenamiento, termina el entrenamiento, charlar, cómo estás, preguntarte por tu vida personal, si pasa algo, si te ve con mala cara acercarse, si justo tuviste... Porque en un plantel vos tenés 25 problemas personales distintos, el que no le duerme el hijo, el que se peleó con la novia, el que tiene al padre enfermo, al que se está a punto de casar, el que tiene la hija de cumple 15, y está con el quilombo de la fiesta, y parecen pavadas, pero están en la cabeza. Pero están en la cabeza. Es como ustedes, acá cualquiera tiene un problema en su casa, y viene acá, y sí, vos te concentrás un poquito, pero en la cabeza está. Sí, 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 obvio. Y poder venir, y desahogarte, y hablar, y charlar, y si vos estás mal ese día, no pasa nada, no entrenés. Por ejemplo, entonces, bueno, ahí está la diferencia humana, del tacto humano. Y, bueno, eso hace mucho, porque después los jugadores son buenos. Por lo general, el jugador que llega a primera es bueno. Entonces, está en el técnico sacarle algo más, o sacarle todas sus cualidades, o potenciar esas cualidades ya buenas que tiene. Bueno, Eduardo lo logra. Sí, sí, lo logra. Lo logra. Sentís que a veces a los jugadores es como que los robotizan, ¿no? Porque me parece que es una cosa que charlamos con muchos, como que les cuesta ver que es como cualquier otro laburo. Sí, es que es difícil, claro, es difícil de hacerle entender a la gente, o al común de la gente, que detrás del jugador está la persona. Es difícil, es difícil. No hay que, tampoco es una, el jugador de fútbol es una víctima. No, no, no. Pero, viste, no, siempre, siempre cuando, más cuando ya estás retirado, siento que los jugadores hablan con menos presión. Se liberan. Se liberan y dicen cosas que por ahí, cuando están en actividad no se animan a decirla y ahí es donde la gente se encasilla, viste, en un lugar. Pasa hora con casos puntuales que decís, es un pibe bárbaro, pero bueno, y también tiene sus dinámicas y no, por ahí no conocerlo hace que la gente lo vea solo como, no mete gole, no, no ataja, no sale. Lo que pasa es que hay que, el encasillar igual es propio de la sociedad y después hay un montón de cosas que vos te tenés que cuidar de decir y cuidar de hacer porque estás en el ojo todo el tiempo. Hoy yo doy una nota, pero por lo general a mí, jugando no me gustaba dar notas. Yo no hablaba antes de los clásicos, no hablaba antes de un partido importante, no hablaba, entonces no me gustaba hablar tanto o ganábamos si yo prefería no hablar. Yo hablaba por lo general cuando perdíamos, entonces vas metiéndote en un círculo y encerrándote porque cualquier cosita, a veces, a cada contexto, te genera una incomodidad. Te genera una incomodidad con la gente, con la prensa, con el técnico, con, entonces, a veces es preferible no hablar como jugadores, si no, prefiero no hablar. Bueno, es también, viste, parte del juego y de entender que hay lo mismo que decíamos antes, hay una persona atrás y que a veces, al no poder controlar esos impulsos, es mejor no hablar. María, y hablando de eso de incomodidades, viéndolo a lo lejos, ¿eh? ¿Cómo tomaste las polémicas que se dio con Gimnasia, después del partido ese que estaba Maradona? El idea de vuelta bien entendido, creo que nunca le faltaste respeto a Gimnasia, pero digo, siempre quedó esas, algunas declaraciones media polémicas dando vueltas. ¿Cómo lo tomaste vos en el día a día? Y hoy viendo de lo de ellos, dices, che, me arrepiento. No, 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 fueron chicanas, este, yo creo que el último partido me habrán extrañado de no putearme, seguro. Sí, 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 pero después tengo muchos amigos de Gimnasia, no tengo ningún problema, este, he ido a comprar y me he cruzado con un montón de gente de Gimnasia, no pasa nada. Yo creo que siempre, sobre todo, terminaban ahí, en las declaraciones después, solamente tengo problema de verdad con uno y que no lo voy a nombrar, solamente con ese. Después con todos los demás, mismo al colegio de mi hijo va la hija de Chirola y me quedo hablando con Chirola, no tengo problema. Terminó el partido el día que nos ganaron, leí la mano a Chirola, lo felicité, lo felicité a Benja Dominguez también que pasó, no hay problema. A mí, yo lo sufría y el otro día que no jugué, me di cuenta, me gustaba jugarla. ¿Lo sufriste más afuera? No, 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 lo sufría para jugar, no me gustaba, me duría la panza, la pasaba mal. Después, obviamente, por suerte, me fue bastante bien y cuando terminaba el partido, por lo general, estaba bien, contento. Pero las previas eran duras, las sufría mucho, pero el otro día me di cuenta que me gustaba, me gustaba esa sensación, me faltó, lo vi y dije, ah, tengo ganas de jugar este partido. Pero bueno. Y en la final contra Defensa, ¿cómo vivieron esa previa? Porque yo en la interna, no sé si lo dijimos a ella, pero después con el tiempo decimos, ¿y si perdimos contra Defensa y Justicia? O sea, sin falta de respeto a Defensa y Justicia, ¿no? Pero si este es un club mucho más grande, que tiene otra jerarquía, que tiene otro plantel, no podíamos perder esa final. No, y como se dio el primer tiempo, podría haber pasado. Sí, vivimos al baño con este. Podríamos haber pasado. Tranquila que todo bien, vamos a no ser. Poder podíamos. Siempre, porque es fútbol. No, la vivimos bien, la verdad que lo vivimos bien. Yo, todo ese año, tuve la sensación de que había algo que se podía dar. Después, bueno, vuelvo a repetir, parece que es fútbol y podríamos haber tranquilamente perdido. Yo creo que de los dos rivales, Defensa jugaba mucho mejor que San Lorenzo, pero también a nuestro juego nos convenía más Defensa, me parece a mí. Fue una cuestión de que dejaba jugar y salía a jugar. Y con San Lorenzo habíamos tenido los dos partidos y no había mucho gol. 0-0. Entonces, bueno, después se fue dando y el equipo jugó bien y al ser una final estuvo mucho más friccionado, más difícil y más tensionado. Pero la previa la vivimos bien. Igual, a mí esas cosas, viste, la charla previa a Cruzeiro. No me acuerdo. No te acuerdas. La charla previa del Cholo acá contra Boca. No la dio, pero no me acuerdo de la previa, de lo que sentíamos. No me acuerdo. Lo estás viviendo en el momento. Sí, no, no. De los nervios era, no sé. Pero pará, pará. Última de eso. En el retretiempo íbamos 0-0 contra Defensa. Y ellos estaban mejor. Saíd de la primera casi te metió por el contra. Sí, te iba a preguntar eso. Y después creo que tuvimos una jugada, no sé quién llega, si fue de Zapiola o no sé si tuvimos ahí. Sí, mano a mano. Mano a mano. Pero estaba parejo y te diría que un poco más tenían la pilotella. Bueno, el entretiempo, ¿qué se hace ahí? Estábamos 0-0, no pasaba nada. Así que no me acuerdo qué dijo. Yo no me acuerdo. A veces los nervios. ¿Vos querías decir algo o no? No, no. Ese día no dije nada. No me acuerdo de haber dicho algo en el entretiempo o no dije nada, creo. No me acuerdo. Por ahí algunos de los pibes se acuerdan. La charla previa sí, pero... Y cuando termina, porque yo siempre pienso, cuando ya está listo, lo conseguiste, está relajado, le dijiste algo a Zahid, por ejemplo. No, no, pero le voy a decir Zahid. Era la primera jugada del partido. Pero viste que por ahí en el momento que le decís algo, después cuando termina Zahid, le decís, che. No, no, pero Zahid, no, la verdad que le voy a decir, al contrario. Mismo así hubiera hecho el gol en contra con todos los partidos que ha sido figura. Sí, no, no, la verdad que Zahid, a mi entender, o lo que yo pienso, uno de los mejores defensores centrales del fútbol argentino, pero por lejos. O sea, no le llegan, no le alcanzan. Así que bueno. Tenías una buena defensa, después terminó siendo Leo Godoy afuera, Santi Núñez. Muy buena, muy buena, muy buena. Y con recambio. Y de hecho hoy se ve que Fede no jugaba en ese equipo. Exacto, entró después. Imagínate entonces, no, 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 muy buena. La verdad que teníamos, el gran logro hoy de estudiantes es reemplazar un equipo o cinco jugadores de un equipo que fue campeón y no resentirse en el tiempo, o sea, hacerlo bien. Y bueno, eso es un gran mérito, un gran mérito. Y tú hoy, ¿cómo es? ¿Qué pasa cuando te levantás a la mañana y decís, no tengo que ir al country? O bueno, por ahí sí, pero a otras cosas. No, y mi día a día ahora que empezó el colegio mi hijo es, lo llevo al colegio, vuelvo, me voy al gimnasio. Te vemos que vas en bici. Sí, voy en bici. Dentro del lugar donde vivís, vas en bici. Sí, voy en bici, me encanta. Voy en bici. Bueno, estás enfrente igual casi. 800 metros. Bueno, está bien. Pero podría seguir, podría ir más lejos también, no tengo problema. Ahora se me pinchó la rueda. Pero voy al gimnasio, hago sauna, que siempre hice que a mí me gusta, es una cosa que me gusta, me relaja. Vuelvo a mi casa, tengo inglés dos veces por semana, o tengo tenis también. Al mediodía hice un montón de cosas ya. Le estoy a buscar a mi hijo, lo traigo al country a entrenar, lo traigo acá. Leo mucho, bien, la llevo bien. La verdad que estoy... ¿Estás disfrutando? Sí, sí, lo estoy disfrutando. Por ahora lo estoy disfrutando, ya veré después qué hacer. ¿Pero has vuelto, por ejemplo, no sé, a tomar un mate en la concentración, algún entrenamiento o algo? No, no, vino un entrenamiento, fui a la cancha, el otro día fui a la cancha con Mauro, pero no fuimos al vestuario. Fuimos al vestuario cuando un día, no me acuerdo qué partido fue, pero no, no, no. ¿Pero eso que para no echar las pelotas, para no perderte? Sí, porque vos cuando vas al vestuario, pre-partido... O por si te ves Mancilla y dices, no, vuelvo. No, 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 nada que ver. Pre-partido, pre-partido, cada uno está en la suya, pensando en el partido. Y post-partido, si ganaste, estás festejando, están hablando del partido, charlando de otra cosa, y si perdiste no vas a entrar. Sí, sí, no, nada. Si empataste de local, tampoco vas a entrar, porque hay que ver cómo está el ambiente, entonces... Y aparte ya no es nuestro lugar, ya no es mi lugar. Claro. No es mi lugar ese. Mi lugar está hoy desde hincha. Entonces voy a la cancha, veo el partido, me voy, espero a mi hijo que está al cansa pelotas, listo. No es mi lugar. Es tu rol, ok. No, no, claro, no me corresponde, siento que invado, y no, no, no me gusta, no me gusta. Dijiste que estabas leyendo, estás, estás, ¿qué estás leyendo? Ahora estoy, los 100 errores en la conducción de personas. Bien. ¿O coach o algo? No, 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 coach, a mí me gusta el psicólogo. Ok. Me gusta el psicólogo, que de hecho lo tuve desde el año pasado, todo el año, para madurar bien la situación. ¿Emportivo o personal? No, 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 sí. ¿O que se pueda mezclar la duda? Sí, se puede mezclar, porque el tipo es un tipo futbolero que me ayudó mucho. Bien, ¿qué te puede entender? Entiende porque aparte jugó, entonces entiende un montón de situaciones por ahí que vivimos, que, nada, que por ahí otras personas es difícil de explicárselas. Pero, nada, leyendo eso, me echo algunos otros libros, viste, me gusta, me gusta leer, trato de estar ahí. Paso el tiempo, porque también al tener mis hijos grandes, mi mujer que trabaja, tenés mucho tiempo ahí, medio baches, entonces, me agarro el mate, todo un... Y ya no concentrás, aparte. Y ya no concentro, paso los fines de semana en casa, la llevo bien por ahora. También te van tres meses, pero... Yo te preguntaba la lectura, porque se habla mucho acerca de tu futuro, te están candidateando para todo. De volver al arco, para ser dirigente, para ser entrenador de arquero, para ser de tech, ¿por qué camino te gustaría? En todos está todo bien en el club, así que entrenador de arquero, nosotros tenemos el mejor entrenador de Sudamérica, ni de Argentina, de Sudamérica, Cortís, lejos. El técnico, el técnico campeón de Argentina, uno de los mejores. Pero el arquero está bárbaro hoy, y tenés tres arqueros hoy a la altura de Primera División y para pelear, y la Secretaría Técnica armó uno de los mejores planteles de Argentina. O sea que, nada, yo, se va a ir viendo. Yo me preparo, ya me preparé, soy director técnico recibido de Conmegol, soy director deportivo, tengo dos, uno de un instituto de negocio de Barcelona y otro de acá de Agremiados, que el lunes me dan el título. Tengo formación, después falta la práctica y se verá. Yo, no va a depender de mí entrar al club o no. O sea, eso tiene que, va a partir de otro lado, si se da, si fluye. Acá no hay ninguna, ninguna, ni presión, ni obligación. Bueno, sí tuve ofrecimientos para ir a trabajar a otros lados, pero apenas había dejado de jugar de director deportivo, y me pareció que no era el momento. Yo quería descansar un poco, estar con mi familia, irme de vacaciones sin un tiempo específico para volver. Entonces, preferí esperar. Y eso me da la chance de pensar que, bueno, se está abriendo un poco el tema de dirección deportiva hacia otros lados. No solamente, Andújar jugó en estudiante, tiene que ser director deportivo o secretario técnico, manager de estudiante. No, no, puede estar en cualquier lado. Exactamente, porque estás preparado. Después, si encima jugaste, es un plus que tiene. Sí, va a ser una entrada más fácil, tal vez. Sí, un poquito, porque tampoco mucho más fácil. Tenés un poco más de banca con la gente, pero si hacés las cosas bien, vas a tener la banca igual. Así que eso es lo de menos. Pero que me hayan llamado otros clubes para hacer este tipo de trabajo, apenas dejé de jugar, me abrió la cabeza y me dijo, bueno, lo puedo llegar a hacer. Y ahí, ¿a quién tomás un paralelismo? O sea, vos siempre te gustó, cuando lo viste a Verón, dijiste, che, mirá lo que hace la bruja, está bien. Porque el otro día le veía a Luis Escola, que fue un genio a nivel básquet, y maneja un club de básquet en Italia, y las rompe todas. Es decir, son tipos que no están por la fácil, no sé si era fácil, porque no quiero bajar el precio, hacer técnico, quieren hacer algo más de estructura, institucional, que bueno. Yo creo que son personalidades y momentos en la vida de cada uno. Yo no digo que no voy a ser técnico. Ok, no les ha dado corta eso. Hoy, hoy, hoy no voy a ser técnico, no lo veo, no lo veo en la corta. Creo que después, en el tiempo, quizás, sí, no lo sé, voy a ver. A mí me gusta mucho cómo labura Nico Burdizo, y yo tengo una gran relación. Obviamente, Sebastián, pero Sebastián fue presidente, que es diferente. Nico Burdizo fue siempre director deportivo o manager en gestión, claro. Yo lo que veo y lo que siento es que el jugador de fútbol, preparándose previamente, puede ser cualquier cosa. Porque nosotros tenemos una experiencia de vida en el corto tiempo, que nosotros somos a cabeza de familia, sosténes económicos a los 19, 20, 21 años. Yo, en mi caso, yo pude irme a Europa con mi mujer embarazada, nos fuimos a Italia y tuvimos una experiencia de tener a nuestras hijas solos en Italia a los 21 años. Entonces, viví el desarraigo, aprendí idiomas a la fuerza, porque era por necesidad, pero aprendí idiomas, hablo tres idiomas, estudio... Inglés, italiano y español. Inglés, italiano y español. Entonces, llega un punto que, a los 40 años, tengo una vida hecha que quizás hay muchos que toda esa experiencia la logran a lo largo de su vida. Yo la logré a la mitad, a la mitad. Entonces, todo esto no puede quedar en la nada, hay que prepararse para saber dirigirlo y para saber conducirlo hacia lo que quiero hacer. O bien es la dirección deportiva o trabajar en un club, la parte de gestión. Bueno, lo tengo que llevar, tengo que aprender a llevarlo. Para eso está la formación, que tiene que estudiar, tiene que ir a un curso de director deportivo, manager, director técnico, lo que sea, presidente, cualquier cosa. El director de fútbol podría hacer cualquier cosa, pero a veces nos quedamos con haber jugado bien al fútbol. Claro. Ese es un consejo que le das a los más chicos. Siempre. Porque vos lo ves hoy, que tenés 40, que ya me dijiste que yo estaba ahí casi a la par. No, no, a él le dije que era mucho mejor, es diferente. No, cuál es verdad, pero digo, viste que lo ves hoy y por ahí, lo bueno es que lo viste también en su momento, de capitalizar todas las experiencias, porque a veces cuando estás en el momento que estás, agarrás buena plata, estás con fama o con exposición. Y yo, capaz que te cuesta parar la cabeza y decir, a los 40 y pico no voy a estar así. No, a mí me empezó a picar ese bichito a los 30, más o menos. De ya decir, bueno, y después cuando volví, dije, bueno, voy a hacer curso de técnico, voy a estudiar esto, voy a hacer... Terminé el curso de técnico, los tres años que es el técnico con Mebol, yo sabía igualmente que no estaba más para ese lado, estaba más para el lado de dirigencial, pero igual lo quise hacer. Terminé los cursos que tuve que hacer de dirección deportiva, y es todo el tiempo decírselo a los pibes, porque la carrera se te termina de un día para el otro, vos no sabés cuándo se termina tu carrera. Porque todo dice, yo me voy a retirar a los 38. Puede que no. Puede que no. Puede que no. O no solamente te lesionaste, o ningún club te llama. Sí, también. ¿Y qué hacemos? Entonces hay que formarse, hay que prepararse desde el momento cero, porque yo intenté, cuando arranqué a jugar, hice el CBC, aprobé todo, pero no me daba el tiempo, porque la verdad, ni el tiempo ni la cabeza en ese momento, quizá porque era muy joven, yo iba a Paseo Colón, a la UBA, a Paseo Colón, a la noche, terminaba a las 11 y media de la noche, todavía se podía fumar en las aulas, uno la apuche, volvía a mi casa, así un doble de cabeza, a la mañana me tenía que levantar y no estaba, no podía, yo ya jugaba en primera, en Huracán, entonces no me daba, no me daba, no me daba, bueno, lo tuve que dejar, pero todas esas cosas de los pibes tienen que, yo trato de decirles después, te tienen que nacer. No, tal cual, además ahora hay otras herramientas, hay online, hay otras formas de hacerlo y está bueno aprovecharlo, ¿no? Totalmente. En otra época era... El tema online es fantástico, es fantástico, no te mueves de tu casa, yo estudio inglés desde mi casa, empiezo a las 11 y media, 11 y 20, estoy terminando de tomar un mate, me pongo en la computadora y tengo inglés, una hora inglés, no me mudí de mi casa, es fantástico, todas esas cosas vos se las podés decir, es como un hijo, vos se las podés decir, lo tiene que nacer, le tiene que nacer, si no es difícil, quizá le nazca más adelante, bueno, hay que ir formándolos para ese lado a los jugadores también. Vuelvo, recién hablaste del pucho, vos no, nunca tomaste. Era de Team Sano, era de Team Sano. Era de Team Sano, de los de 2009. Sí, sí, ah, ¿ya estuvieron contando? Sí, 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 ahora que ya están liberados. Es increíble cómo corrían, aparte. Claro, ¿cómo aquí tienen? Bueno, pero a mí me tocó jugar en Italia, el jugador italiano fuma normal, fuma sentado abajo del micro. Tremendo. Sí, es algo que es raro, porque una cosa es fumarte tres atados por día, y otra cosa es un fumador tan casual. Porque con ese sentido tampoco podrías tomar alcohol. Claro. Nada. Bueno, pero vos sí un vinito que acá te mostrabas cuando jugabas. Yo no, yo sí, vino tomo todas las noches. Algún placer. Sí, sí, vino. Para eso entreno todos los días. Está perfecto. Para poder tomar, no entreno para estar bien, entreno para tomarme un vino a la noche. Pero sí con la alimentación, vamos a decir algo, que no sos vegetariano. No soy vegetariano, pero vegano. Es el título de la nota. Sí. Es el título de la nota. Yo no sé de dónde salió. Yo viví diciendo que me decían que comprabas alfalfa, que comés todo, no sé. No, no, que soy un cosa. No, no, no. No es caballo, viste. No, 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 no. No. Sí, carne roja como lo mínimo y dispensable. Una vez por semana, ponerle. Un asadito o algo así. Pero voy un asado, me como un asado. Si haces una picada, como un salaminco. ¿Cómo? Estoy. No, no. Como pollo, como pescado. No soy ni vegetariano, ni vegano. No sé de dónde salió. Todavía me gusta. Pero, ¿sabés qué es el ron ron? Sí, pero un montón de veces me lo dijeron. Bueno, está bien. Pero para mí no ha pasado cuando hacían asados en tu casa que después subían historias. ¿Se pedía comida? ¿Cocinabas vos? No. ¿Cómo era la idea? Mauro. Una vez cocinó Mauro, la otra vez cociné yo. No. Lo que pasa es que si lo invitas a Mauro, Mauro hace un asado con 14 bolsas de carbón. Ah, ¿sí? Es carísimo. No, no. Te pone la parrilla en el techo. Te lo lleva, no sé, tres horas, cuatro horas. ¿Qué tiene miedo que se quedarse sin carbón? No, pues es todo muy metódico. Entonces hace todo como dice la receta. ¿Y cómo te pasa vos, Eli? ¿Qué pone la parrilla? No, no, no. ¿Te gusta? Si compramos todo lo normal. ¿Achuras? ¿Verduras, no? ¿Achuras, no? ¿Achuras, no? No, no. ¿Achuras, no? Son todos grasosos. Ah, achuras, no. Así, nada, cosas normales. Como comer cualquier asado. Pero, bueno, él, todo, viste, metódico. Muy prolijo. Muy prolijo. Después vamos a mostrar, porque te vuelven loco por redes tus compañeros, excompañeros, tus amigos. Sí, yo las redes las uso, uso Instagram, pero no estoy tan encima. ¿Atra vez la gata te decía, no te gusta estar flaco? Ah, sí, pero Gastón, estuvimos en Costa Esmeralda ahora en las vacaciones y, nada, él mismo dijo, voy a empezar a cuidar. Entonces, él me carga a mí, pero él se tiene que empezar a cuidar. Se está proyectando. Sí, él ya sabe que se tiene que cuidar. Aparte, viste, él sube historias en el gimnasio y todo. Vete, Hugo, la gata. Yo no. Qué lindo que es. Yo no subo historias en el gimnasio. Él sí sube. Yo voy. Él muestra nada más. Yo voy al gimnasio. Las al revés. Yo dejo el teléfono ahí y hago lo que tengo que hacer. Él sube fotos. Es como que no sentís eso, viste, de liberarte. Es decir, ahora todo lo que no hice mientras que jugaba lo hago todo ahora, no. No, porque yo, el tema de la alimentación, yo disfruto comerme un plato de fruta. Claro. Y eso es una discusión que yo tengo con un montón de mis amigos. ¿Un cuarto de helado o...? Sí, no, no, sí, pero a mí el helado, por ejemplo, me gusta de agua. Ah, Dios mío. Bueno, yo como... Pero para vos, ¿de qué te pedís? Frutilla y, no sé, limón, zamballón me pido casi siempre. ¿Zamballón? Es el único. Frutilla al agua. Frutilla al agua. ¿Y limón? O limón tropical, que hay veces que... Me gustan esos gustos a mí. No, ¿cómo te van a gustar? Bueno, me gustan. Está bien, está bien. Ahí está la explicación de... Después, vamos a comer. A mí me gusta... No me gusta lo que tiene mucha grasa. No me gusta. No me gusta. No tomo gaseosa. No me gusta la birra. Ahí zafo un montón. Ahí con la birra, zafás. Sí, birra y gaseosa, zafás. Pero podría vivir a pasta. Claro. ¿Pasta y Malbec o qué tipo de vino? Y depende de la salsa que le pongas. Uf, este sabe, entonces, ya está. No está acá. No, aparte pido un montón de veces. A Mendoza, sí, sí. A Lirgit, que es pincha, aparte. Sí, sí, es pincha. No, no, me gusta. Sí, sí, agradezco. Es un fenómeno. No, no, sí, me gusta, me gusta. Me gusta comer bien y me gusta mi manera de comer. Entonces, yo no digo nada. Hay veces que se agarra una torta así, con dulce de leche y todo. No me va, no me, claro, no me llama la atención. Y eso es una pelea que tengo con mi mujer. No hay nada que me tiente. Pero ponemos, vos vas a merentar con tu mujer y ella se pide un tortón con un café y vos. No, acompaño también, pero a mí me gusta la pasta frola, ponemos. Pero yo la pasta frola. ¿Membrillo o batata? No, acá se hacían buenas. Sí, buenas. Pero yo le saco la parte, viste, que a veces te ponen así de masa y así de dulce. Yo le saco casi toda la masa. Claro. Le dejo una finita. ¿Membrillo o batata? ¿Cuálquiera de las dos? No, pero para mí, vos, ¿qué sos? ¿El batata o el membrillo? Para mí es el membrillo, pero bueno. Yo no lo pienso para borrar las oligas. De cualquiera de las dos. El membrillo borraja los oligas. Ah, sí. La batata es más grasosa. No, no tengo ni idea. Sí, sí. Para mí, yo no. De las dos, no tengo problema en eso. ¿Cómo vi? Y Mariano, hoy estaba pensando, digo, atajaste 13, 14 años, estudiantes. ¿Cuántos podemos? Y paso, sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué Mariano vos ves hoy, decís, este Mariano era el mejor Mariano? No solo por lo futurístico, porque es fácil decir el 2009, pero digo... No, yo no, el del 2009 no. Sí, entra. Pero yo creo que 2016, 17, ahí fue... Bueno, la última época para mí fue la mejor. ¿Me sentías? Me sentía bien. Me sentía bien en el día a día. En el 2009 era muy... Del 2006 al 2009 era muy temperamental, por demás. ¿Temperamental igual a calentón o...? A todo. A todo. Quizás no me calentaba, pero me iba nervioso a mi casa. No, no. Los últimos años, desde que volví, fueron... Bajaste un poco. Para mí fueron los mejores años míos. Fue cuando mejor me sentí. En el arco, ¿eh? En cuanto después... Ganamos solamente el torneo de la Copa Argentina, pero después yo me sentí muy bien ahí. No sé si querés... ¿Y la selección? No. Porque eso también... Yo quiero charlar todo, no te queremos traer 100 horas acá, pero bueno. La selección... Yo en la selección me quedó la espina de no haber jugado más. Claro. Yo estuve nueve años, más o menos, así seguidos en la selección. Que de hecho, cuento siempre a mí una anécdota. Estábamos en Chile y a Chiqui Romero le dan la plaqueta de ser el arquero con más partidos en la selección argentina. Y yo le dije, a mí me la tienen que dar. Que fiel van con todos los partidos tuyos. A mí me la tienen que dar la plaqueta, no a vos que jugaste. Y después, primer mundial que no me citan, que es la primera competencia que no me citan, 2018, una semana se le traba la rodilla. No, no. Yo soy amigo de Chiqui, lo llamé y le dije, ni te resfriabas conmigo. Ni te resfriabas. Entonces, bueno. La selección para mí es lo más grande que hay. En cuanto a... Vos cuando arrancás a jugar al fútbol, sos chico, querés jugar en primera. Y jugar en la selección. Bueno. Jugar en primera, jugar en la selección. Ir un mundial. Yo pude ir a dos. Copa América pude ir a tres. Estuve en eliminatorias y las relaciones que formé ahí y el cariño que tengo con toda la gente que trabaja y que formamos parte de esos grupos, es fantástico. A mí, haber sido parte de la selección durante tantos años, a mí me llena de orgullo. La dirigió Diego también. ¿La dirigió Diego? Más allá de todo es Diego, digamos. No, más allá de nada. De todo. Es Maradona. Yo creo que hay que terminar con esa pavada. Maradona es Maradona. No, no, por eso. No está pegado solo a gimnasia. Lo digo más allá del detalle. Yo creo que lo que menos... Lo que menos está pegado es a gimnasia. Diego es el de todos. Diego es Diego. Y que, sí, nosotros el Mundial 2010 fui parte o fuimos ese grupo, fuimos como parte de la historia. Porque Maradona siendo técnico, Leo jugando, la verdad que fue algo lindo. Una lástima que no pudimos llegar mucho más lejos. Pero el día a día era una cosa atrás de la otra. Buena. Y que te llamaba la atención. A cualquier lado que ibas explotaba de gente. No solo por Messi, sino por Maradona también. Entonces todo el tiempo era mucha atención hacia el grupo. Pero ya en un Mundial, de por sí, están todos los ojos puestos ahí. Encima nosotros teníamos estos dos monstruos. Bueno, era. Pero la verdad que nos llevábamos bien y la vivimos bien. Yo lo disfruté. Está disfrutando. Y con Messi, buena onda. Fiesta de casamiento. Sí, sí. Con Leo, puedo decir que somos amigos. ¿Te mensajeás de vez en cuando? Sí, sí. Mensajeamos a veces. Charlamos. También tenemos un grupo con un par de chicos más de la selección. Entonces charlamos. Somos de hablar. No sé si seguido, pero sí. ¿Pero que salimos campeones de la Copa de Argentina? Sí, claro. Felicitaros. Vamos, carajo. Y sí, claro, uno va a saber. Leo sabe todo el fútbol. Pero que el fútbol te manda mensaje o está en un grupo. Che, maria, felicitaciones que ganaste la Copa. De las dos cosas. ¿Por privado o un grupo? Por privado y después en el grupo también ponen todos. O sea, que Messi te felicitó por salir de Barcelona. Pero vean, no, pará, no se sabía. En todo. Fideo también. Yo soy fanático de Messi y viste, digo, che, loco, está buenísimo. No, también Fideo también es otro chico que siempre muy pendiente al fútbol argentino. Los dos. Los dos. La verdad que son lo mismo que, volvemos al inicio de la charla. Antes que jugadores y antes que superestrella son personas y son amigos. O sea, nunca te pasó de estar así medio como cholulo porque digo, a uno le pasa, pero de estar medio cholulo es decir, estoy con Messi. O sea, más allá de que sea un par y que... Yo no tengo una foto con Leo así, viste, no tengo una foto con Leo de esa. No tengo. Nunca le pedí. O sea, siempre lo bajás a personas. Sí, sí, yo nunca le pedí. ¿Mismo con Diego? Solamente una vez, mismo con Diego. No tengo foto con Diego yo. Sentado así, digo, ¿no podemos sacar una foto? No, no. No tengo. Tengo fotos que nos han sacado, fotógrafos charlando, sentados. Sí. Pero nunca, no tengo camiseta de Messi. Tengo una que le pedí a Marito para mi hijo, al utilero. A Marito. Y se le hice firmar. Y le pedí una vez los botines, un partido, que lo guardé y lo tengo ahí en mi casa. Pero después... ¿No fue Messi? Pero también, es como que fuimos... Ellos crecieron mucho más, obviamente, pero que éramos más bien pibes. Y entonces íbamos como juntos tirando. Claro, exacto. Ellos después, obviamente, son lo que son. Pero nos conocemos desde muy chicos. O desde mucho más jóvenes que lo que hoy es en Leo. Si hoy conoces a Messi, conoces a Supermito. Sí, sí. En ese momento era el mejor jugador de ese momento. Pero todavía no era lo que es hoy. Y la final esa, pará. Y la final de... Eso que te pasa. ¿Cómo viste la final de Francia? ¿Dónde estabas? ¿En tu casa? En mi casa. En mi casa, en mi familia. ¿Solo? No, no, en mi casa en mi familia. ¿Estabas loco o estabas tranquilo? No, yo estaba tranquilo. Yo estaba tranquilo. Estaba más nervioso cuando iba 2 a 0 ganando Argentina. Que dijiste, algo está pasando, ¿no? Algo iba a pasar. Viene fácil. Algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Era imposible que un... Llegate a una ciudad mundial. Tenés Francia enfrente. Algo iba a pasar. Pero, no. Creo que fue justísimo campeón. Justísimo campeón. Mis hijos se fueron a festejar ahí a Plaza Moreno. Yo me quedé en mi casa, pero... ¿Y vos sabés cómo vivís ese momento? ¿Te quedabas prendido a la tele? Chateando con amigos por WhatsApp. O sea, ¿cómo disfrutaste ese momento? Lo disfruté de una manera distinta. Porque al tenerlos a ellos ahí adentro y al tener a la gente que labura ahí adentro, a los utileros, a los quinesiólogos, gente que yo sé que lloró con nosotros las veces que perdimos. Entonces, esa sensación de que ellos deben estar disfrutando o verlo a Leo contento, a Fideo, a Otamendi, a mí ya me hizo el día que ellos hayan podido lograr algo que tantas veces intentó y que tantas veces luchamos y que tanto fueron castigados. Porque ahora son todos... Eso te iba a decir. Nadie nunca insultó a Fideo y a Leo. Nunca nadie. Siempre fueron los fenómenos. Y todos sabemos que no es verdad. Entonces, yo siempre, no digo que puse el pecho ni nada, pero que siempre fui un gran defensor de esa selección. Sobre todo cuando nos tocó perder. Verlos ganar y verlos que todo el mundo, literalmente el mundo, se rinda a los pies de ellos... Fantástico. El tibu. No, el tibu, impresionante. Bueno, pero es un chico que llegó muy preparado, muy preparado a hablar con la selección. Es una persona muy preparada porque vos lo ves cuando declara que psicológicamente se trata y está bien y está... Y entrenando siempre fue un animal. Entonces, bueno, se lo tiene merecido. Aprovechó su oportunidad y está en un momento, pero... Terrible. Terrible. Vamos a las preguntas de la gente. Hicimos algo nuevo con vos, lo vamos a inaugurar, para que la gente sea parte. Está chequeado. Está chequeado. Hay algunas que son picantes. Igual, es todo... Mirá, la mayoría, la gente yo pensé que iba a ser más ingeniosa. Todos decían, volvé, por favor, volvé. No, claro, vamos a la pregunta. Pusimos en Instagram, abrimos un box para que la gente te pregunte. Hay algunas seleccionadas, pero las voy a ir leyendo para acá porque son, mirá... Son un montón. Son un montón. Son un millón. Realmente muy buenas. Si vas a ver el partido contra River, bueno, pero esto es más atemporal, que fue lo mejor de Isabela. Si querés ser dirigente. No hablamos nada, pero ya vamos a hablar. De Vito, que hablamos en la previa. Partido de Barcelona. Bueno, hay un montón. Vos ambas tenés algunas seleccionadas. No, las tenés vos en el chat porque... Ah, bueno, ahí las veo. Un montón. Hay un montón, mirá nada. Sí, sí. Hay un montón. Volverías de tu retiro, ya lo hablábamos. Partido de despedida. No. Que tuvo la gata. ¿No? No, si ya me retiré jugando. Aparte, eso... De campeón. No, y además, ¿cómo es un partido despedido de un arquero? Es difícil. Es difícil. ¿Eh? ¿Salimos solo a cero? ¿Cómo hacemos? Claro, sí, sí. Estoy ahí difícil. No me la imagino. No, no, no. No la veo. No la habíamos pensado. No la veo. Algo de Maradona le está preguntando. Ya lo preguntamos. ¿A cuántos triperos le pegó? Ya está. Ya pasó. Ya pasó. Mucha fecha. Eso nos costó un torneo. Sí, tal cual. Formar parte de la nueva comisión. Ya lo hablamos. Bueno, pero pará. Vos tenías ahí que... Bueno, ahí en tu chat, en contenidos, están las tres seleccionadas. Acá. Esta. Ah, esta está la buena. ¿Quién es? De Martina Alacia. ¿Qué le dirías al Mariano pequeño, viendo ahora todo lo lejos y todo lo que conseguiste? Ah, qué sé yo. No, que... Yo siempre fui igual, desde chico, siempre fui muy profesional. Siempre. Yo en mi barrio, estábamos abajo tomando algo y jugaba en octava y yo me iba a dormir a la noche. Los pibes se quedaban y yo me iba a dormir. Y también tuve la suerte de que un grupo de amigos y de una barra grande, que siempre me cuidaron en un montón de sentidos. Porque nunca me ofrecieron, sabiendo que yo, mi sueño, mi objetivo era jugar, nunca me llevaron a lugares que no correspondían. Y que otros por ahí sí iban y que tengo un montón de amigos que lamentablemente la pasaron mal. Entonces nunca me llevaron a ese lugar. Siempre entendieron que el primer no, era no. Viste que capaz que cuando sos chico te insisten. Entonces, nada, no sé qué le diría. Yo trato yo de decirle a mi hijo lo que yo pienso del fútbol, lo que yo pienso del deporte. Que es que tenga constancia, que tenga compromiso y que tenga deseo, nada más. Después se ataja bien, mal, más o menos. Sacrificio. Nada más, es lo único que hay que tener, es compromiso con lo que haces. Después. ¿Te puede tocar o no? De todos los que hay, hoy en inferiores tenemos 300 pibes. Van a llegar a jugar al fútbol 30. En estudiantes, quizá tres carreras y que hagan una carrera barra, quizá uno. Entonces, bueno. Y más siendo arquero, vos sabés que eso es una cosa pendiente que me quedo, digo, ponerle. Hablás con Juan Pizazaya, has hablado, digo, porque es difícil ser suplente. Hoy lo decía, porque vos fuiste suplente de chiquito. Suplente de chiquito, es más difícil que otro suplente. Es difícil. A mí me tocó, yo cuando llegué a primera, fui suplente de Martín Ríos un año y medio. Un año y medio. Y no me tocaba nunca. Y no me tocaba nunca, no me tocaba nunca. Lo mismo, le dije ahora, los últimos años. Bueno, chico, tienen que esperar. Bánquenme. No, no, tienen que esperar. Si no, métanle pilas. Y bueno, yo, a mí no me dieron el lugar. Hay que ganárselo. Yo me la banqué, esperé. Cuando les toque a ustedes, la haganlo bien. Listo. Es difícil ser arquero, pero son las reglas del juego. Claro. No hay, no hay. Yo llegué a Napoli y estuve cinco meses de suplente de Rafa. De Rafa del Cabral. Bueno, cuando me tocó, hice lo mío. Lamentablemente el arco es eso. Trabajo mental extra. El arquero es diferente. Claro. Ya nacés, porque vos ya lo venís desde chico. Vos vas creciendo con esa dualidad de que es distinta al jugador. Que dice, bueno, entro diez minutos y capaz que el nueve entra diez minutos, hace dos goles, pero te digo, ¿qué viene? ¿Cómo lo tenés en el banco? Bueno, el arquero entra cada tanto. Bueno, hay que entender que son las reglas del juego y es el puesto. Ya lo sabés desde que sos chiquito. Tal cual. ¿Qué más? Bueno, vamos por otra. Y Abo 2004. ¿Alguna cábala o ritual que tenías para los partidos? Un montón. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, yo la playlist siempre en las mismas canciones. ¿Llegando al estadio? Siempre tenía que escuchar una o dos canciones. ¿En tus auriculares? Sí. Sí, yo siempre iba con auriculares. Después, la ropa casi siempre era la misma, casi siempre, era para entrar en calor. Tengo unas canilleras que fueron siempre las mismas, pero es más... Casoncillo también, porque ahí Isra dijo el casoncillo. No, yo calzoncillo no. Igual después fueron cambiando. Cuando era más pibe tenía una, después como que la vas renovando. Eso lo traía con vos o estudiantes te influyó un poquito, viste que acá... No, no, ya lo traía conmigo. Ah, bien. Eso no es patrimonio de nadie, lo tenés que hablar. Bueno, y una más vamos a hacer de Remo Branz. ¿Cómo fue la concentración en la Libertadores 2009? ¿En Brasil? ¿Con quién dormías? Yo ya... ¿Con quién estaba ahí? ¿Con Damián Alvín? No me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo que tiraron bombas. No dormían. Sí, tiraron un montón de bombas, pero bueno, cosas que pasan en Brasil a veces. Entonces, pero es lo que dije antes. Son cosas que, viste, es tanta la tensión, es tanto el cagazo que tenés que... Pero ponele, dormía, no dormía. Sí, yo dormí siempre. Sí. Siempre. El Chapo igual es especial para dormir. No, pero dijo que ese día no pudo entrar en calor porque estaba todo... Ah, sí, se fue al vestuario, ¿verdad? Y dijo que Fede Flores o alguno le hizo masajes y con eso fue a jugar y agotó. Sí, sí, así salió. Sí, sí, me hizo entrar en calor, eso me acuerdo. Tremendo. Cuando se fue, dijo... Sí, sí, eso... Pero yo, si es la siesta, dormí. Aparte, jugamos con las viernes a la noche, me acuerdo. Sí, la tarde. Pero el otro día contra la Defensa y Justicia también, yo dormí siempre bien. Es más, previo a la final del 2006, me acuerdo de Pablo Bersellone, que es el trabarquero hoy también del Cholo, me puteaba porque me había cambiado los guantes. Ese partido atajé con guantes nuevos. ¿Cómo vas a atajar con el equipo? No, Pablo, estaban rotos, ya estaban gastados los otros, voy a atajar con estos. Entonces, esas cosas siempre fui bastante suelto. Ponías el ferido a la cabeza de que era un partido, no un partido más, pero... Sí, pero tratá de no agarrarme a esas pequeñas cositas. Claro, bien. O sea, lo vivía como lo tenía que vivir, porque de hecho, te digo, no me acuerdo, no me acuerdo de la charla, o sea, lo sufría. O sea, la tensión que tenía era mayor a otros partidos, seguro, pero en el tema ese de la caba, la de coso, si tengo un par de guantes rotos, no voy a por qué atajé partidos. No, uso los nuevos. Muy bien. Bueno, pará, la última y ya vamos a ver. En el asado con Damonte, con el payasito Luberso y con esa banda, ¿quién es el que menos hace? Es decir, este es un Vagoneta. La Gata. La Gata no hace nada. Por lejos. ¿No hace nada? Sí. Dos cocina, trae vino o algo. Sí, trae, sí, trae, pero en eso el mejor es Isra siempre. Isra es el capitán en ese sentido. Sí, sí, Isra es. Te resuelve. Todo terreno. Sí, sí, Isra es terrible. Isra es, aparte, charla de todo, sabe de todo. Es el más grande. Vi una nota que decía que invitarías al asado al del padrino. A, pará, ¿quién era el otro? Ya me pregunté, a Isra. Bueno, a Isra, porque Isra te levanta cualquier cosa. Lo llevas a cualquier cosa. No, aparte lo quiero, yo lo quiero a Isra. Isra acá declaró que le gustan mucho los casamientos, el cumpleaños 15. Sí, 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 yo lo quiero a Isra, es un amigo que conocí acá, pues yo lo conocí de un cumpleaños de Pablo Lubercio en el 2007, no me acuerdo cuándo fue que lo hizo. Y después, cuando llegué acá, cuando volví de Napoli, él estaba acá, empezamos a hacer una amistad. Nuestras hijas se hicieron muy, muy, muy amigas, muy amigas. Y nada, descubrí que formé un amigo. La verdad que en el tiempo este, a él, a la mujer, la verdad que bárbaros, bárbaros, bárbaros. ¿Esta semana le mandaste un mensaje especial o...? No, esta semana no, porque no juego. Así que ya está, ya hablábamos, ya hablamos el otro día del partido contra Razi, no, no, esta semana no le digo nada porque si estuviera en el medio yo, algo le mandaría. Ahí le mandaba. Sí, algo sí le mando. María, ¿este tatuaje de 24 de nuevo? Sí, tal vez que yo también estaba desconcertada. Este tatuaje es de la camiseta que usé en Palermo. Muy bien. Ah, ok, ok. Son los números que usé en las camisetas. Acá tenés, bueno, sus tatuajes también son conocidos. Nosotros tenemos un fan que siempre, ya me estuvo escribiendo, que sabés que tiene tatuaje de arroz. Sí, me dice así. No sé, el falso andújar, le decimos. Uno cataja, también. No sé, no sé. Entonces no es. Yo tengo uno que está re loco, que no puedo creer. El falso andújar, va siempre con la camiseta de naranja, con toda la rosa, se corta el pelo igual. Ah, bueno, bueno. Para, y esto también pasará. ¿Hay algo en la vida que no pasa, Mariano? No, todo pasa. La muerte nada más. Después pasa todo. Lo bueno y lo malo. Ya está. Ahora nos estamos olvidando en un ratito ya que salimos campeones. Tenemos por delante una, tiene por delante estudiantes y una final. Entonces, ya está. Ya, todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Como decía. Sí, no, pero es la realidad. Todo, no hay nada que perdure. Es el cambio constante y hay que aceptarlo. No hay mucha vuelta. Solo quiero, para cerrar en serio, porque si no lo hagamos más, algo que digas algo de Alejandro, porque creo que también debe haber marcado mucho como persona, como todo ese plantel, digamos, ya de futbolísticamente. No, con Alejandro yo siempre, yo lo aclaré siempre, yo tuve más relación o más tiempo en la selección con él que acá. Que acá. Pero, a veces, viste, las relaciones son, no es el tiempo, la duración de la relación, sino la intensidad. Y con Alejandro, a mí, conmigo fue siempre un ser humano excepcional. Yo he tenido un montón de charlas con él, nos hemos juntado a comer. Me ha pedido consejos. Me preguntaba, una vez nos juntamos a comer y dijo, ¿vos me ves que yo puedo entrenar en Europa? Sí, Alejandro, ¿cómo lo vas a pensar? Viste, cosas que vos decís. Claro, un tipo con una sencillez y una humildad, que a mí lo quise mucho, lo quiero hoy también, porque nos demostró a todos que primero, esto que hablábamos antes, que primero él está la persona y después jugado. Y él siempre era primero la persona y después todo lo otro que venga atrás. Un tipo súper respetuoso de los roles, súper respetuoso de su lugar, sacándose de la importancia que tenía. Siempre, viste, con una palabra, siempre con cualquier cosa que pasara cerca del jugador o cerca de la persona. Y nada, también conozco a la hija que estaba casada con Dúa. Y también una familia bárbara, por lo menos, yo solamente palabra de agradecimiento de haber podido encontrar en el camino a gente como Alejandro. Bueno, espectacular. Vamos a... Final, final, fatal. Un timpón con Amalita y ya te liberamos. Gracias, Mariano. Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Once al hueso con Il Capitano, Mariano Gonzalo Andújar. ¿Te animás al once al hueso? Vamos, dale, vamos. Ah, no, es un compromiso. ¿Cuántas veces en la semana te despertás pensando que tenés que ir a entrenar? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Cagnoli o cubanitos con dulce de leche? Cannoli. Ah, mirá. El defensor de tu equipo que más puteaste, de tu equipo. De mi equipo que más puteé y pasa que lo mato, lo quemo. Pero era una situación de juego. La verdad que no me acuerdo ahora, pero con Juan Cruz, Guasone, hemos tenido. Pobre, sí. Le pedí disculpas después. Le pedí disculpas. Lo volviste loco. Sí, le pedí disculpas porque la verdad que estuve mal yo también. Una frase o palabra que te haya dicho Sabela y que la recordás incluso para algo de tu vida. No, siempre que la digo, el más nosotros menos yo, es de cabecera. ¿Hay que estar un poco loco para ser arquero? Sí, totalmente. Sí. O no ser, salir de la normalidad, digamos. No sé si loco. ¿Te arrepentís de las piñas en el Clásico del 2016 o estaban bien dadas? Me arrepiento por lo que se dio después, que el equipo podría haber logrado un torneo y eso condicionó en muchas fechas que un montón de jugadores no pudiéramos jugar. Pero son las cosas que pasan y hay que aceptarlas. Sacando un logro deportivo, ¿qué día recordás como el más feliz en Estudiantes? Digo, más allá del día que ganás algo, un día que hiciste este día. Cuando volví, que estuve entrenando con mi hermano, me gustó. ¿Y el más triste? ¿Y el más triste? No acuerdo, un día así triste, triste. La final de la Sudamericana fue dura, es así, pero no sé si fue triste, triste. ¿Te arrepentís de alguna declaración que dijiste? No, creo que en el momento la sentí así y siempre fui... Siempre traté de no declarar como la media indica. Traté de ser honesto en lo que pienso. ¿Verón, como compañero de la cancha o como presidente? Bueno, como las dos, pero como compañero te mejoraba a todos, a los jugadores que estaban ahí, como presidente del club hoy mejora una estructura, entonces, de las dos. ¿Gimnasio o San Lorenzo? No, San Lorenzo, mi mujer es de San Lorenzo. Ah, mirá vos. ¿Diego te marcó más como de T o como persona? No, más como persona, mucho más. Mucho más, creo que es más importante eso que lo otro. ¿El fútbol te dio? ¿Un buen pasar, reconocimiento o gloria? Las tres cosas, las tres cosas. Por suerte las tres cosas y amigos me dio, eso también. ¿Estudiantes para vos es? Estudiantes para mí es una piedra fundamental en mi carrera deportiva y que se transformó en mi vida también porque me vine a vivir acá a 10 cuadras. Entonces, cambió todo desde el momento que yo llegué al club y desde el momento que mis hijos y mi mujer y mi familia tomaron al club como propios. Así que, hoy es todo. Muy bien, bueno, gracias Mariano. Gracias. Y vamos a hacer como que lo hacemos, ¿cuál sería el arco nuestro? ¿Este? Ah, me gustó, eh. Y pasa que está el tanque de tres. Vamos a hacerlo acá. Ahí vamos. Buena firma Mariano. Viste, la vas haciendo más fácil. La hice grande, me parece. Ah, bueno.